Capítulo 11. Yasmín no pasó mucho tiempo deambulando. Regresó a la biblioteca menos de una hora después y continuó preparándose para sus clases. Sin embargo, era evidente que ambos pensaban y actuaban de manera diferente. Después de quedarse en la biblioteca hasta la noche y cenar juntos en la cafetería, se separaron y regresaron a sus dormitorios. Cuando Lenk regresó a su dormitorio, tomó un breve descanso y luego utilizó la técnica de cierre mental para dirigirse al salón de la mente para ordenar las ganancias del día antes de tomar un baño. Después de cambiarse el pijama y ver que aún era temprano, Lenk regresó a su estudio para hacer una lectura rápida de los cuatro libros que no había leído durante el día antes de irse a dormir. Al día siguiente, Lenk se despertó al amanecer. Después de lavarse, Lenk empacó sus libros, material de oficina, un cuaderno y su dispositivo inteligente personal. Después de desayunar en el comedor, se dirigió temprano al salón de conferencias donde se impartían las clases del día. Mientras tanto, Lenk le envió un mensaje a Yasmin en su dispositivo inteligente, sugiriendo que se mudaran juntos, según lo acordado la noche anterior. Yasmin no respondió, a Lenk no le molestó, encontró el aula y se sentó en el medio de la segunda fila, reservando un asiento para Yasmin con sus libros y su dispositivo inteligente. Yasmin llegó tarde, solo diez minutos antes de que comenzara la conferencia. Las dos semanas pasaron rápidamente. Lenk vivió una vida monótona pero enriquecida. Pasaba la mayor parte de sus días yendo y viniendo entre su dormitorio, la cafetería, las aulas y la biblioteca. Aparte de eso, no paseaba por el campus ni participaba en las actividades sociales organizadas por los cada vez más conocidos y no hacía ningún esfuerzo especial por establecer contactos. E. Yasmin descubrió la función foro y se lo contó a Lenk. La vida de Yasmin fue bastante satisfactoria. Mantenía un buen equilibrio entre sus estudios y sus actividades sociales. Iba a la biblioteca con Lenk para estudiar durante su tiempo libre y también participaba en actividades sociales y hacía amigos. Procedente de una familia noble, Yasmin destacó socialmente, habiendo crecido en la alta sociedad desde muy joven. Entonces, rápidamente se formó un pequeño círculo alrededor de Yasmin y algunos otros nublar con antecedentes similares de las Islas del Mar Tormentoso. Lenk le aconsejó en privado a Yasmin que se concentrara más en sus estudios. Al ver que ella no hacía caso de su consejo, pero aún así podía dedicarle el tiempo básico de estudio todos los días, Lenk no dijo nada más. Cada uno tiene su forma de vida y cada persona es responsable de sus elecciones de vida. Pero, oh. La División Junior de la Facultad de Medicina y Biología de Ravensmoos estaba dividida en dos, la Sangre Nueva de las Islas del Mar Tormentoso estaba en el Campus Sur, mientras que los aprendices locales de la costa oeste del continente principal estaban en el Campus Norte. Prácticamente no hubo interacción entre ambas partes. Las implicaciones detrás de esto, combinadas con el acuerdo que Nublad tuvo que firmar, fueron espeluznantes, por decirlo menos. Para evitar convertirse en una bestia de carga, Lenk decidió abandonar el entretenimiento y estudiar asiduamente. El trabajo duro tiene sus recompensas. Como la mayoría de la Nueva Sangre aún no ha logrado superar la primera etapa de la meditación, recolectando pensamientos extraviados, Lenk está completamente preparado para su primera sesión de meditación seria. La meditación tiene tres etapas. El primero es recoger pensamientos errantes, que implica limpiar la mente de todas las distracciones. Lenk pudo hacer esto tan pronto como utilizó la técnica de cierre mental y desde entonces la dominó. La segunda etapa es capturar la fuerza mental. Como la fuerza mental no tiene forma y está dispersa, controlarla para que forme hilos es extremadamente difícil. Sin embargo, una vez que Lenk pudo manipular su memoria a voluntad usando la técnica de cierre mental, pudo controlar libremente su propio poder mental. La tercera etapa es establecer el mar de la conciencia y construir runas. El llamado mar de la conciencia es un término acuñado por Lenk. Los magos lo llaman el océano del poder mental, pero Lenk consideró que este término era demasiado largo y difícil de pronunciar, por lo que lo tradujo como mar de la conciencia. El salón de la mente se encuentra dentro de este mar de la conciencia. Está ubicado a tres pulgadas dentro de la frente y es tangible e intangible. La configuración de las runas es el verdadero obstáculo que se interpone entre Lenk y su progreso. Al estudiar estudios de runas, Lenk comprende que las runas se dividen en tres categorías, runa de voluntad, runa elemental y runa de regla. La estructura de cada runa, ya sea runa de voluntad, runa elemental o runa de regla, es complicada y tridimensional. La esencia de una técnica de meditación es utilizar los hilos de poder mental para construir voluntad y runas elementales dentro del mar de la conciencia y luego conectar las runas construidas en un patrón específico para formar un ciclo. Dependiendo de la técnica de meditación, las runas de voluntad y runas elementales a establecer serán diferentes y por lo tanto la forma y los ciclos formados también son diferentes. El colegio distribuyó métodos de meditación específicos según las calificaciones del mago de la nueva sangre. Después de asistir a una clase sobre una visión general del poder mental y la meditación, Lenk fue a la biblioteca a buscar el libro que le habían asignado, Método de Meditación de Crecimiento Mutuo Waterworld. Después de una lectura y una reflexión profundas, Lenk estaba seguro de que había comprendido por completo el primer nivel de la técnica de meditación, que se aplicaba desde el hombre común hasta la etapa inicial de meditación del aprendiz de mago de tercera clase. Decidió comenzar su primera meditación formal. Dormitorio, sala de estudio. Lenk se sentó en el suelo, posicionándose con las plantas de los pies hacia arriba, calmando su corazón y ejerciendo todo su esfuerzo en utilizar la técnica de cierre mental. En el mar de la conciencia, el salón de las mentes desaparece, devolviendo el mar de la conciencia a su estado original cuando se estableció por primera vez. Sin puntos de referencia, sin sensación de arriba y abajo, es vasto y confuso, en un estado de ensueño. El silencio y la tranquilidad parecen ser el tema eterno del mar de la conciencia. Después de un rato, aparece un punto de luz. El poder mental informe se condensa en hilos mediante el pensamiento del dios del fuego, y luego cinco hilos se retuercen en una cuerda. La cuerda se mueve siguiendo una trayectoria específica, construyendo una estructura tridimensional compleja y en capas en el vasto mar de la conciencia. Esta estructura tridimensional es una runa de voluntad. Es el núcleo del primer nivel del método de meditación de crecimiento mutuo agua-madera, principalmente para obtener poder mental y aumentar la cantidad de poder mental. La runa de derivación acaba de ser construida y es más bien etérea, no está impresa en el mar de la conciencia. Link controló los hilos de poder mental para construir repetidamente la runa. La runa de derivación se solidifica gradualmente desde su estado etéreo inicial. Después de una cantidad de tiempo desconocida, la runa de derivación finalmente echó raíces y quedó impresa en el mar de la conciencia. Una vez que la runa de derivación esté arraigada, existirá indefinidamente en el mar de la conciencia, a menos que Link decida destruirla o sea impactada por una poderosa fuerza mental externa. Es real y no ilusoria. Durante el proceso, la técnica de cierre mental en su nivel más alto jugó un papel importante, brindándole gran ayuda a Link. Se puede decir que la técnica de cierre mental ha logrado un gran logro al garantizar que Link pudiera construir una runa de voluntad por primera vez durante la meditación. Link aprovechó el impulso y trabajó duro para construir una runa de agregación del elemento agua y una runa de agregación del elemento madera. A continuación, con la runa de derivación en el vértice y la runa de agregación del elemento agua y la runa de agregación del elemento madera en la base, conectando las tres runas se formó un patrón de triángulo equilátero. El primer nivel del método de meditación de crecimiento mutuo agua-madera ha finalizado. A partir de ahora, Link es un auténtico aprendiz de mago. E. Un aprendiz de mago de primer rango que aún no ha dominado ningún hechizo. Capítulo 12. La meditación no es una cosa sencilla. Fue un acontecimiento impactante cuando Link alcanzó el primer nivel de la técnica de meditación durante su primera sesión de meditación, dando el salto de lo mundano a lo extraordinario. En el vasto mundo mágico, con su larga historia, por supuesto, ha habido individuos que han logrado tal hazaña. Pero atrajo bastante atención cuando ocurrió con Link una nueva sangre del mar tempestuoso. Link no quería buscarse problemas. Aunque por dentro estaba contento, no tenía intención de hacer alarde de su logro. Decidió que no se lo contaría a nadie. Al salir de su estado meditativo, Link descubrió que su mar de conciencia había sufrido una transformación drástica. De abajo a arriba, el mar de la conciencia estaba dividido en tres capas. La capa más inferior mostraba el reflejo de la biblioteca de la memoria en el lago. La capa intermedia era la biblioteca de la memoria en sí y la capa más superior era el triángulo equilátero rúnico que flotaba sobre la superficie del lago. Los límites estaban borrosos, pero las capas eran distintas y naturalmente armoniosas. La runa triangular formada por la técnica de meditación y el salón de la mente formado por la técnica de cierre mental coexistieron armoniosamente en el mar de la conciencia. Encantado con su suerte, Link ideó una idea para ocultar el hecho de que se había convertido en un aprendiz de mago de primer rango. Pero no pudo implementarlo inmediatamente. Construir runas a través de la meditación consume poder espiritual. Una sola runa consume al menos cinco unidades estándar de poder espiritual. Es por esto que Link, con su poder espiritual innato de 17 y la ayuda de la técnica de cierre mental, pudo construir runas sin ninguna pérdida y lograr la primera etapa del método de meditación de crecimiento mutuo agua-madera en un solo intento. Ahora, Link necesitaba descansar y recuperar su poder espiritual. Se levantó del suelo, arrastró su cuerpo cansado hasta el dormitorio y cayó en un sueño profundo. Durmió profundamente. Cuando se despertó, Link se sintió renovado y extremadamente revitalizado. Link decidió no levantarse y refrescarse de inmediato, se acostó, activó la técnica de cierre mental y entró en el mar de la conciencia. Intentó reflejar la runa triangular en la superficie del lago, formando una imagen reflejada. Su primer intento, en el que no tenía demasiado interés, tuvo éxito. Reprimiendo sus agitadas emociones, Link solidificó el reflejo de la runa triangular y ocultó la original que flotaba sobre el lago. Como resultado, mientras Link no lo revele el mismo, los New Bloods permanecerán inconscientes del cambio que se ha producido dentro de él. En cuanto a los profesores de la academia y los magos oficiales, Link no estaba seguro de si lo detectarían. Pero no tenía demasiado miedo. Después de todo, no es como si estuviera haciendo algo malo, ¿verdad? Era domingo por la mañana. Un nuevo día había comenzado. Ayer, sábado, había sido un día fructífero para Link. Meditó durante el día y durmió por la noche, obteniendo grandes beneficios. Después de refrescarse, Link reflexionó un momento y luego decidió visitar la biblioteca para estudiar un poco. Todo el progreso que había logrado anteriormente se agotó cuando alcanzó el primer nivel del método de meditación de crecimiento mutuo agua-madera. Para alcanzar el segundo nivel de la técnica de meditación y convertirse en un aprendiz de mago de segundo rango, necesitaría un poder espiritual de más de treinta. Además, cuanto más conocimiento tuviera sobre estudios de runas, mejor. Esto ni siquiera incluía el estudio de la brujería. Un aprendiz de mago de primer rango puede dominar entre uno y diez hechizos de anillo cero. La esencia de la brujería radica en que el mago controla su poder mágico a través de su poder espiritual, combinando su voluntad y conocimiento para formar un plan mágico, aprovechando así la vasta magia libre del mundo exterior para influir y alterar la realidad. La creación de un plano mágico es mucho más compleja y sofisticada que la meditación. Implica no sólo la conexión y la relación entre las runas, sino también la interacción y la retroalimentación entre personas y objetos, objetos y objetos, personas y naturaleza, y naturaleza y personas. Independientemente del aspecto, a Link le tomaría una cantidad sustancial de tiempo acumular el conocimiento requerido. El aprendizaje es un viaje sin fin. En la biblioteca, poco después de que Link se sentara, llegó Jasmine. Enlace, enlace. Jasmine no vino a estudiar. Tan pronto como llegó, comenzó a llamar a Link, agitando su pequeña mano frente a sus ojos varias veces. Link dejó el bolígrafo, miró a Jasmine y preguntó en voz baja, ¿qué pasa? Deja de leer todo el tiempo, sal y juega conmigo. Jasmine mostró una sonrisa agradable y desató sus irresistibles encantos. Hablemos afuera. Link miró a izquierda y derecha y vio a bastante gente en la sala de lectura. Como no quería molestar a nadie, se levantó y le hizo un gesto a Jasmine para que lo siguiera. En un rincón del espacioso vestíbulo, fuera de la sala de lectura, Link preguntó, ¿en qué actividad planeas participar esta vez? Jasmine se rió entre dientes como respuesta, me uní a la Asociación de Ayuda Mutua de Sangre Nueva, ¿recuerdas? La asociación está organizando un picnic en el césped sur junto al lago Hoy. Link se negó fríamente, no me interesa ese tipo de asociación, no voy a ir. Dicho esto, Link se dio la vuelta y se alejó. El llamado del conocimiento infinito le resultaba mucho más atractivo, ¿por qué perder el tiempo jugando a las casitas con la Asociación de Ayuda Mutua de Sangre Nueva cuando podría estar estudiando? Enlas. De repente, Jasmine agarró la mano derecha de Link. Sus pequeñas y tiernas manos sujetaron con fuerza la palma de Link. La sacudió de izquierda a derecha, actuando tiernamente y suplicando, oh, por favor, acompáñame, te lo ruego. Solo acompáñame, tengo un poco de miedo de ir sola, ¿qué pasa si pasa algo y no hay nadie que me ayude? Ante las sinceras súplicas de la chica rubia de ojos azules y su encantadora infantilidad, Link utilizó la técnica de cierre mental para disipar cualquier atisbo de agitación. Ramera, ella perturba mi camino. Dentro de tres años nos espera la sentencia de muerte. Pero la seguridad es sin duda una preocupación importante. En este tipo de reuniones los jóvenes suelen beber demasiado y es fácil que se produzcan infracciones. Link no quería ver a sus compatriotas ser víctimas de tales incidentes, así que suspiró y aceptó de mala gana. Está bien, te acompañaré esta vez. Pero esta es una excepción. Al oír esto, Jasmine saltó alegremente de alegría, ja. Estás de acuerdo. Esto es realmente raro. Sabía que Link era el mejor. Una vez más, se demostró que la competitividad de las niñas no es menor que la de los niños. Durante las últimas dos semanas, Jasmine había intentado varias veces que Link la acompañara a explorar la academia y participar en actividades recreativas, pero siempre la rechazaban. Pero Jasmine no se desanimó, su espíritu de lucha aumentó aún más. Hoy, Jasmine logró persuadir un poco a Link y lo cedió. Estaba feliz y orgullosa. Hombres, eh. Eso es todo lo que somos en realidad. Link observó a Jasmine celebrar con cara tranquila. Después de empacar sus libros y llevarlos de regreso al dormitorio, Link acompañó a Jasmine, quien lo había seguido hasta el final del edificio del dormitorio, hacia el césped sur junto al lago. El jardín sur era bastante grande y el picnic de la Asociación de Ayuda Mutua Sangre Nueva solo ocupaba una esquina del mismo. Jasmine era muy popular. En cuanto llegaron al área de picnic, unas chicas la apartaron y comenzaron a charlar. Link tomó una copa de vino espumoso de la enorme pila de botellas y bebió tranquilamente. Sin embargo, con el rabillo del ojo no perdía de vista a Jasmine. En este tipo de fiestas con gente entrando y saliendo, era efectivamente fácil que se produjeran incidentes lamentables. Hay que saber que la Asociación de Ayuda Mutua Sangre Nueva era una organización antigua que comprendía no sólo a jóvenes recién llegados que acababan de empezar la escuela, sino también a muchos estudiantes de cursos superiores que habían estado en la escuela durante dos o tres años. ¿Eres Link grande? De repente, un hombre alto y corpulento se acercó a Link y le dijo con frialdad. Aléjate de Jasmine Kedman de ahora en adelante. Capítulo 13 ¿Quién eres tú? Link estaba muy confundido. Nunca había visto a esa persona antes. Además, ¿quién eres tú? ¿Y cuál es tu relación con Jasmine Kedman? ¿Por qué comenzaste con una amenaza tan despótica desde el momento en que nos conocimos? Incluso Gao y Qiang, que va a pescar con el viejo Mo, no es tan genial como tú. Estoy aterrorizado. No importa quién soy yo, lo que importa es que alguien con quien no te puedes permitir meterte tiene en la mira a Jasmine Kedman, ten cuidado o no sabrás cómo moriste. El tipo corpulento no respondió directamente la pregunta de Link, simplemente continuó lanzando amenazas. Hablando, usó los dedos medio e índice de su mano derecha para hacer un gesto entre sus propios ojos y Link, expresando el significado de que vigilaría a Link. Después de terminar de amenazar a Link y mirarlo fijamente por un rato, el tipo corpulento se dio la vuelta y se alejó. Link observó en silencio al tipo corpulento actuar con rudeza, y mientras caminaba hacia un grupo de estudiantes mayores, Link no mostró ninguna expresión en su rostro. Este fue realmente un desastre no provocado. No es de extrañar que los antiguos siempre se lamentaran de los problemas que conlleva la belleza. Las mujeres bonitas pueden ciertamente despertar codicia y provocar conflictos. Aunt Jasmine aún no ha crecido, sigue siendo una belleza en ciernes, pero siempre hay personas con preferencias extrañas y dañinas. Despreciable. Sin embargo, no se distanciará repentinamente de Jasmine ni romperá lazos con ella debido a una amenaza inesperada, lo que resultará en extraños después. Link sólo intentaba mantener un perfil bajo y concentrarse en aprender. No le faltaba coraje hasta el punto de volverse indiferente ante cualquier amenaza. Por supuesto, si Jasmine fuera la que tomara la decisión y se alejara gradualmente de él, Link no la obligaría. No albergaba ningún sentimiento por Jasmine. Su disposición a actuar junto con Jasmine y brindarle alguna ayuda sencilla se debía únicamente al afecto que sentía por su ciudad natal. En este mundo, Link es un extraño. La pareja grande, especialmente la señora grande, se encuentran entre las pocas conexiones que Link tiene con este mundo. Link, por afinidad con la pareja, siente cariño por los del archipiélago de Kete, como Jasmine, Jemi, Chris y Cristina. Como el resto no está, Link parece cuidar especialmente a Jasmine, intencionalmente o no. Al final, todo se reduce a que su edad psicológica no está sincronizada con el resto. Link, ¿qué haces aquí solo? Relájate y diviértete. Después de retosar con algunas chicas que acababa de conocer, Jasmine se dio cuenta de que Link estaba solo en el césped, aturdido. Se acercó a él con su copa de vino espumoso. Ve y disfruta. No me siento muy cómoda en estas situaciones, así que prefiero mantenerme en secreto. Link tomó un pequeño sorbo de su bebida, respondiendo con calma como siempre. Un grupo de adolescentes, intentando socializar como adultos, no le interesaba en absoluto. Puedes aprender a acostumbrarte. Jasmine se paró junto a Link, mirando a los grupos dispersos en el césped y dijo con seriedad. Link, sé que estás completamente concentrado en tus estudios, esforzándote por convertirte en un mago oficial en cuatro años. Yo quiero hacer lo mismo. Pero la gente necesita amigos, para tener a alguien que les eche una mano cuando los tiempos son difíciles. Link se volvió para mirar a Jasmine y respondió con la misma seriedad. Jasmine, solo puedes confiar en ti misma. No puedes depender de los demás. En lugar de pensar en hacer amigos, es mejor que dediques más tiempo y esfuerzo a mejorar. Jasmine respiró profundamente, bebió su bebida y reprimió el impulso de abrir el cráneo de Link para ver si su cerebro estaba lleno de tonterías, recordándose constantemente que debía mantener su gracia y cumplir con la etiqueta de la nobleza. Al diablo con la gracia y con los modales. Si las personas solo pueden confiar en sí mismas, entonces ¿qué se supone que debo hacer con mi ocasional confianza en ti? ¿Puedo seguir confiando en ti? Puedo. Entonces quédate solo. Jasmine terminó su bebida y con fuerza metió la taza vacía en la mano de Link, luego se dio la vuelta enfadada y se alejó. Link levantó una ceja, sin importarle. Que el corazón de una chica cambie es algo perfectamente normal. Poco a poco, más y más gente se reunió en la esquina del Jardín Sur y el lugar se volvió cada vez más animado. Link se quedó fuera de la multitud, observando cómo el presidente de la New Blood Mutual Aid Association daba su discurso inaugural, observando a todos vitorear y brindar, y observando cómo encendían el carbón para la barbacoa de autoservicio. La emoción era de ellos, Link estaba contento con su calma interior y su objetivo inquebrantable. El picnic comenzó por la mañana, alcanzó su clímax al mediodía y terminó por la tarde. Link no perdió el tiempo y se las arregló para hacer varias cosas a la vez. Mientras deambulaba, entró en el salón de la mente y revisó todo lo que había aprendido durante las últimas dos semanas. Yasmín había bebido bastante alcohol. Al salir del Jardín Sur, apenas podía caminar erguida. Algunas personas se ofrecieron a escoltar a Yasmín de regreso al dormitorio, entre ellas había alguien con quien Link había recibido la advertencia de no meterse, un aprendiz de mago de tercer año que pronto sería promovido a segundo rango, y uno de los cinco vicepresidentes de la Asociación de Ayuda Mutua a Nueva Sangre, Revers Francis. Pero Yasmín los rechazó a todos. En cambio, vio a Link al final de la multitud. Se tambaleó hacia él y dijo arrastrando las palabras, —Link, ¿puedes llevarme a casa, por favor? —Bueno. Link asintió, sin ofrecerse a apoyar a Yasmín, y la dejó caminar torpemente, solo recordándole cuando estaba a punto de dirigirse en la dirección equivocada. Detrás de él, el aprendiz de mago de segundo rango, Revers, quien lo había amenazado antes, observó la figura de Link que se alejaba con una mirada oscura en sus ojos. —Eric, ¿estás seguro de que expresaste mis pensamientos claramente? Revers se volvió para preguntarle al hombre corpulento que estaba a su lado. —Estoy segura. El hombre corpulento llamado Eric asintió con seriedad, avivando las llamas, pero su actitud fue despectiva. —No piensa mucho en nosotros en absoluto. —Bien. Revers se rió con frialdad y rabia. —Muy bien. —Lo conseguiré cuando sea el momento adecuado. Originalmente, Revers vio por casualidad a Jasmine Kedman y pensó que cumplía con sus preferencias y quería conocerla. Pero ahora no se trataba solo de Jasmine Kedman. Revers sintió que su autoridad estaba siendo ignorada. Las cualificaciones de Revers como mago no eran muy altas. Su poder espiritual innato estaba en doce, tenía una alta afinidad por los elementos del sistema de luz y una afinidad excepcionalmente alta por los elementos del sistema de fuego. Por un golpe de suerte, Revers obtuvo un fragmento de una técnica de meditación de alto nivel llamada método de meditación rayo inferno e inmediatamente comenzó a practicar. Después de eso, Revers descubrió que su progreso iba bien y sus deseos se hacían realidad sin esfuerzo, lo que gradualmente formó su carácter dominante e intransigente. Ahora que sentía que su dignidad había sido afrentada, Revers se llenó de rabia, deseando poder incinerar a Link con una llama. Lo que le quedaba de razón impidió a Revers actuar precipitadamente. La Facultad de Medicina y Biología de Ravensmaus mantenía un estricto código de conducta dentro de la escuela, donde las peleas privadas estaban prohibidas. Después de todo, aquellos New Bloods que no pudieron ser promovidos a magos oficiales en cuatro años sólo podían ser utilizados como recursos prescindibles. Aunque no fue una pérdida total, las ganancias no fueron considerables. Pero las reglas siempre fueron hechas para romperse, o al menos para doblarse. La prohibición de las peleas privadas no significó que Revers no tuviera una forma de lidiar con Link. Link, quien había enviado a Yasmín de regreso y regresó a su propio dormitorio, también estaba considerando estrategias para lidiar con los problemas injustificados. En cuanto al resto, Link no estaba preocupado, sólo le preocupaba su propia seguridad personal. Este mundo era uno en el que lo extraordinario era venerado. Una vez que uno poseía un arma letal con intenciones asesinas, su poder se volvía aún más extraordinario. Después de pensarlo un poco, Link finalmente sacó dos monedas de oro y 63 monedas de plata de su paquete y se dirigió al edificio de servicios. Decidió comprar una cuchilla afilada para protegerse. Capítulo 14 La moneda que circula entre los magos es la piedra mágica. Sin embargo, el continente tiene una gran población y no todos son magos. Existe una gran cantidad de gente común y las monedas de oro y plata aún se utilizan con normalidad. El archipiélago de Kete no tiene capacidad para emitir moneda y el dinero en circulación es transportado en su totalidad desde el continente. Por lo tanto, las monedas de oro y plata que la señora Grande puso en las manos de Link también podrían gastarse en el edificio de servicios residenciales. Link solo había visitado el edificio de servicios residenciales una vez antes y no estaba particularmente familiarizado con este edificio de cuatro pisos. Solo entendía el diseño general. El primer piso ofrecía principalmente servicios de catering. Alguienos newbloods de origen noble que no se podían adaptar a los platos comunes de la cafetería y que tenían algo de dinero en sus bolsillos venían aquí para mejorar sus comidas. El segundo piso se especializa en la venta de diversos dispositivos inteligentes como marionetas mecánicas inteligentes y cerebros inteligentes personales. No todos los newbloods pudieron obtener cerebros inteligentes personales gratuitos del gran portaaviones proporcionado por la academia, pero dichos dispositivos eran indispensables para su vida académica y sus estudios. Para aquellos newbloods que no recibieron un cerebro inteligente personal gratis y carecían de fondos, la tienda del segundo piso lanzó un programa de préstamo de cerebros inteligentes. El tercer piso era una gran librería. La biblioteca albergaba en su mayoría libros básicos y de divulgación y rara vez tenía libros o materiales que implicaran conocimientos avanzados. Muchos libros excelentes que contenían conocimientos avanzados y ampliados solo podían comprarse en la librería. Y, naturalmente, los precios no eran nada agradables. El cuarto piso estaba lleno de diversas tiendas, con una gran variedad de productos y una mezcla de todo. Hacer compras aquí ponía a prueba enormemente el discernimiento. Las necesidades de Link eran claras, un arma pequeña y fácil de transportar que pudiera dañar a los aprendices de mago de segunda clase o incluso a los de tercera clase. Había muchas armas que cumplían este requisito, principalmente herramientas mágicas rúnicas e incluso herramientas mágicas. Los llamados objetos rúnicos, o más precisamente, elementos rúnicos, eran elementos ordinarios a los que se les añadían algunas rúnas, lo que les otorgaba algunas propiedades especiales y desempeñaba algunos roles específicos. Sin embargo, unos cuantos símbolos dispersos que no son sistemáticos no pueden provocar un cambio cualitativo en los objetos ni pueden ser llamados herramientas mágicas. Sus efectos son limitados y no son aceptados por los magos oficiales. Los aprendices de mago y algunos nobles eran bastante aficionados a los objetos rúnicos. Como Link andaba escaso de dinero, naturalmente no podía permitirse las herramientas mágicas que sólo se podían comprar con piedras mágicas. Sólo podía apuntar su mira a la herramienta mágica rúnica. Después de mirar a su alrededor, Link puso su mirada en una ballesta de manga que rompe hechizos en una tienda de artículos de segunda mano. Independientemente de si eran aprendices de mago de segunda clase a punto de ascender o si ya habían ascendido a aprendices de mago de tercera clase, seguían estando dentro del reino de los mortales físicos. Si les disparaban una flecha de ballesta en un punto vital, resultarían gravemente heridos o incluso morirían. La propiedad de romper hechizos de la flecha de la ballesta fue diseñada especialmente para apuntar a escudos, armaduras y otros tipos de brujería. Después de una dura negociación, Link finalmente compró esta ballesta de funda rompe hechizos usada con tres flechas de ballesta por dos monedas de oro y cincuenta monedas de plata. Al comprar la ballesta de manga, la equipó inmediatamente. Aquí se aplica perfectamente el dicho los crueles suelen ser silenciosos. Si tienes planes de hacerme daño, no tengo miedo de matarte. De vuelta al dormitorio, Link preparó varios escenarios para usar la ballesta de manga, como preparar emboscadas, lanzar ataque sorpresa y hacerse el muerto. Después de practicar cada escenario unas cuantas veces y familiarizarse con cómo disparar flechas de ballesta en los ángulos más difíciles y a las velocidades más rápidas, Link finalmente se detuvo con satisfacción. Después de lavarse y cambiarse, meditó. Para los aprendices de mago, la meditación es la forma más importante de aumentar el poder. Solo perseverando diariamente se puede progresar. Link realizó la técnica de cierre mental, permitió que su conciencia se hundiera en el mar de la conciencia, intercambió las relaciones reales y virtuales de la runa de un triángulo equilátero y su reflejo, luego condensó el poder espiritual en un hilo. Primero trazó la runa de derivación en el ápice, luego se movió a la base izquierda y trazó la runa de afinidad del elemento agua una vez, luego cambió a la base derecha y trazó la runa de afinidad del elemento madera una vez, luego regresó al ápice, formando un ciclo. Cada ciclo consumía tres unidades estándar de poder espiritual. Después de completar cinco ciclos seguidos, el poder espiritual de Link entró en un estado de agotamiento. Al salir del estado meditativo, aunque no se mostraba ninguna prueba ni datos, Link sintió intuitivamente que su poder espiritual había aumentado ligeramente y se habían agregado dos tipos de poder mágico a su cuerpo. Un tipo de poder mágico era suave y nutritivo mientras que el otro vibraba con vida. Estos dos tipos de poder mágico no estaban almacenados en ninguna parte u órgano particular de su cuerpo, sino que estaban distribuidos en cada una de sus células. Como la cantidad aún era demasiado pequeña y Link aún no había practicado un método específico para refinar su físico usando poder mágico, actualmente no había ningún cambio notable. Sin embargo, Link estaba muy satisfecho con los resultados de la meditación de esta noche. La mayoría de los Nueva Sangre, después de pasar las etapas iniciales de meditación, primero imprimirían una runa de voluntad en su mar de conciencia, y luego continuarían meditando sólo en esta runa de voluntad durante algún tiempo. Una vez que se familiarizaron con el ritmo y el estado de la meditación y su control sobre su poder espiritual fue entrenado en consecuencia, luego imprimieron otras runas y finalmente formaron un ciclo de runas para avanzar al rango de aprendiz de mago de primer rango. El proceso no sólo requería mucho tiempo, sino que además los resultados no eran especialmente evidentes. A diferencia de Link, quien en su primera meditación avanzó a aprendiz de mago de primer rango, y con cada meditación subsiguiente, su poder espiritual creció de manera constante y su poder mágico se acumuló de manera más fluida. Fue simplemente perfecto. Luego llegó la hora de dormir. Al día siguiente. El sol salió como de costumbre. Link se levantó temprano, cuidó su higiene personal y fue a la cafetería a desayunar bajo el resplandor de la mañana. Al salir de la cafetería, en camino al edificio de enseñanza, Link comprendió profundamente la fuerte búsqueda de la limpieza y la abstinencia de alimentos por parte de aquellos que se decía que cultivaban la inmortalidad en su vida anterior. Estos asuntos triviales e inevitables de la vida diaria eran en realidad una pérdida de tiempo. Comer estuvo bien. A Link todavía le encantaba la buena comida. Pero tener que pasar mucho tiempo cada día lavando y cambiando ropa hizo que Link se sintiera un poco impaciente. Link decidió en secreto que debía aprender un tipo de brujería que tuviera un efecto limpiador, de modo que con un movimiento rápido, su ropa pudiera limpiarse, y con otro movimiento rápido, su cuerpo pudiera limpiarse. Pero la brujería no era algo que uno pudiera aprender simplemente queriéndolo. La esencia, el origen y el desarrollo de la brujería era el único curso que Link podía tomar actualmente para aprender sobre brujería, pero no proporcionaba un plan mágico completo. Un curso sobre planos mágicos recién debería ofrecerse el próximo semestre. Si Link quería aprender brujería de antemano, actualmente sólo había tres caminos posibles. El primero fue informar a la academia su ascenso a primer aprendiz de Magorac, con la esperanza de recibir posibles beneficios o recompensas. La segunda fue pescar en la biblioteca, tratando de encontrar un raro y preciado plano mágico entre miles de libros. La tercera fue comprarlo en la librería del edificio de servicios vivientes. Sin embargo, cada uno de estos tres métodos tenía sus inconvenientes. Ir a la librería a comprarlo costaría piedras mágicas, la asignación anual de Link de tres piedras mágicas estándar de primer nivel aún no había sido emitida y sus bolsillos estaban vacíos. Encontrarlo en la biblioteca era tan probable como ganar cinco millones en la lotería. En comparación, presentarse en la academia parecía ser la opción más adecuada, aunque podría ser un poco llamativo ya que la escuela sólo ha estado en sesión durante dos semanas. Link no se apresuró a elegir ninguna de estas tres opciones. Decidió esperar pacientemente, ya que podría haber otras opciones disponibles. Capítulo 15 Link, escuché que alguien te amenazó ayer. Poco después de que Link se sentara en el aula, Jasmine Kedman llegó inusualmente temprano. Se sentó a su lado y le preguntó emocionada. Sí, algo así pasó. ¿Cómo lo supiste? Los ojos de Link no dejaron su libro, pero asintió casualmente. Ah, no te preocupes por cómo me enteré. Jasmine tarareó coquetamente, inclinándose un poco más cerca y mirando fijamente el rostro de Link, sus ojos ocultaban cierto nerviosismo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Quieres mantener tu distancia de mí, alejarte? Mientras hablaba, Jasmine arrugó la cara en una expresión de súplica lastimera, fingiendo llorar. Bu. He atraído problemas, soy una chica mala. Le causé problemas a Link, él ya no me quiere, bu. ¿Qué debería hacer? Si no tienes nada que hacer, lee más libros. Link miró con indiferencia a la traviesa y buscadora de atención Jasmine y dijo con fastidio, si no quieres leer, por favor no me molestes, ¿de acuerdo? Oh. Jasmine vio que Link, aunque distante, no la apartaba. Se sintió aliviada y dejó de quejarse, se tranquilizó y comenzó a revisar su tarea. Anoche, cuando regresó al dormitorio, conversó con una amiga a través de su dispositivo inteligente personal y se enteró de este incidente. Realmente le preocupaba que Link la evitara después. Ella era muy consciente de lo mucho que a este tipo le desagradaban los problemas. Pero también conocía su firmeza y fiabilidad, aunque algo aburrido, totalmente absorto en los estudios, falto de entusiasmo. No importaba cuánto ella coqueteaba, él permanecía indiferente, soltando ocasionalmente sus emociones cuando podía estar en juego su seguridad personal. ¿Cómo acompañarla al picnic de la Asociación de Ayuda Mutua Sangre Nueva Ayer? Con estos pensamientos, Jasmine comenzó a reflexionar sobre sí misma. Link le había aconsejado muchas veces que se concentrara más en sus estudios en lugar de socializar y entretenerse. No le dio mucha importancia, pues creía que ya estaba estudiando con tanta diligencia. ¿Qué tiene de malo divertirse un poco y hacer amigos? Al final, no logró adaptar su mentalidad a tiempo. Anteriormente en el archipiélago de Quete, ella era una muchacha aristocrática rica y ociosa, y la gran mayoría de los nobles estaban interesados en socializar y entretener. Pero ahora es una nueva sangre que, si no es promovida a hechicera oficial en cuatro años, será explotada sin piedad. ¿Cómo puede seguir planeando su tiempo y su vida con la mentalidad de un noble? ¿Podrían ser realmente de mucha ayuda unos cuantos amigos ocasionales? Jasmine recordó algunos casos en los que los aristócratas le sonreían a la cara, pero la apuñalaban por la espalda. De repente, se estremeció, asustada por el pensamiento. Si no fuera por el incidente de ayer, que le hizo ver el verdadero rostro de la asociación de ayuda mutua sangre nueva escondida bajo el lema de ayudarnos unos a otros, permitiéndole una oportuna reflexión, ¿descuidaría cada vez más la importancia de estudiar y se sumergiría en la socialización y el entretenimiento en el futuro? Como aquellas mujeres nobles que al principio solo probaban algo nuevo en banquetes y bailes, pero que con el tiempo se volvieron adictas a la emoción de los asuntos ilícitos, cayendo en el abismo del deseo, incapaces de escapar y difíciles de redimir. Tal vez si esa situación realmente ocurriera, Link se habría distanciado voluntariamente de ella, ¿verdad? Link, gracias. Jasmine, asustada, susurró suavemente. Al menos por ahora, este tipo, que odia los problemas, no se ha distanciado preventivamente de ella debido a los problemas que probablemente ocurran en el futuro. Link no respondió, estaba leyendo su libro seriamente. En los días siguientes, un gran cambio se produjo en Jasmine. No solo no participó en los eventos organizados por la Asociación de Ayuda Mutua Sangre Nueva de manera continua durante varias veces, sino que también cambió sus hábitos de horario. Se levantaba temprano todos los días para revisar las tareas en el aula. Después de cenar por la noche, ya no iba a los distintos lugares de entretenimiento de la academia, sino que se entregaba a la biblioteca con Link. Mientras deambulaba por el mar de libros de la biblioteca, Jasmine se dio cuenta de lo poco que sabía y lo débiles que eran sus conocimientos. El enriquecimiento progresivo de su mundo espiritual le dio el placer de estudiar. Para Link, el cambio de Jasmine fue repentino, pero él lo recibió con agrado. Por lo menos ya no tenía que enfrentarse a una niñita traviesa que siempre intentaba actuar de forma tierna y atraer su atención utilizando ocasionalmente un comportamiento ingenuo y coqueto. Si no fuera por la técnica de cierre mental, Link pensó que su integridad eventualmente se arruinaría. Acompañarnos en el aprendizaje y progresar juntos, eso fue genial. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otras dos semanas. En esas dos semanas, Link vivió con la misma disciplina que antes. Aparte del dormitorio, el comedor, el edificio de enseñanza y la biblioteca, apenas fue a ningún otro lugar. La única diferencia es que bajo su influencia, Jasmine también comenzó a vivir una vida monótona pero plena. El conocimiento se acumulaba constantemente y la meditación se practicaba todos los días. El poder espiritual aumentó poco a poco y el poder mágico contenido en el cuerpo también aumentó poco a poco. Incluso sin practicar el método de refinar el cuerpo con poder mágico, los cambios en el cuerpo aún son muy notables bajo la nutrición conjunta del poder mágico del agua y la madera. La altura de Link experimentó un enorme aumento, de ser casi de la misma altura que Jasmine Kedman, ahora era una cabeza más alto que ella. Y Jasmine acababa de entrar en la pubertad de las niñas. En el entorno del continente con alta concentración de elementos, ella también estaba creciendo rápidamente gracias a la ayuda constante y las experiencias compartidas de Link en las prácticas de meditación. La niña, que una vez fue inmadura, ahora medía 1,65 metros. Y Link había disparado hasta 1,8 metros. Esto hizo que Jasmine preguntara con frecuencia, ¿Qué diablos has estado comiendo? ¿Por qué estás creciendo tan rápido y tan alto ahora? Aparte de la altura, los músculos de todo el cuerpo de Link también se volvieron suaves y definidos, llenos de linealidad y la forma de su cuerpo era más perfecta. Podía mostrar la belleza de la fuerza, pero no era demasiado voluminoso ni pesado. Incluso solo en la lucha física, Link sintió que podía derrotar a 10 de sus antiguos Joe en el archipiélago Kete. Incluso los caballeros del Visconde Holiday no eran físicamente más fuertes que Link. De hecho, había una razón para decir que el sistema de caballeros era el fracaso de los magos. Revers Francis, el vicepresidente de la Asociación de Ayuda Mutua a Sangre Nueva que había estado vigilando secretamente a Link, estaba molesto. Jasmine Kedman no solo ya no participaba en las actividades de la Asociación de Ayuda Mutua a Sangre Nueva, sino que pasaba todo su tiempo con Link grande, lo que era una clara señal de que lo ignoraba por completo. Revers Francis. A veces, Revers realmente quería quemar a Link grande hasta la muerte con fuego y dar rienda suelta a sus deseos. Pero los omnipresentes títeres inteligentes encargados de hacer cumplir la ley en la Academia hicieron que Revers reprimiera su impulso, esperando una oportunidad. Sin embargo, el musculoso Eric no se molestó en lo más mínimo. Cuanto más ansioso estaba Revers, más feliz estaba Eric. Capítulo 16. Otro nuevo lunes. Link entró al aula con toda su energía, seguido de cerca por Jasmine. ¿Has oído hablar de Link? Alguien de nuestra nueva clase nubluada ha ascendido al rango de aprendiz de mago de primer rango. Se dice que la calificación de esa persona está entre el cuarto y el quinto rango. Sorprendentemente, avanzó más rápido que los otros novatos con calificación de quinto rango, es bastante asombroso. En el momento en que Jasmine se sentó, en lugar de comenzar a leer inmediatamente, comenzó a compartir las noticias que había visto en su dispositivo inteligente portátil, su estado de ánimo ligeramente complejo. Aunque había pasado las dos semanas anteriores con Link, rara vez hablaban ni conversaban. Sus charlas más largas eran por la mañana antes de clase y por la noche después de clase. Dicho esto, parecía un poco desanimada. ¿Cuándo me ascenderán a aprendiz de mago de primer rango? Mi calificación es solo de tercer rango avanzado, mucho peor que la de ese tipo. Link se quedó desconcertado por sus palabras. Después de dudar un poco, respondió, basándome en tu descripción del progreso de la meditación de ayer, estimo que se necesitarán unas dos semanas para completar la primera capa de la técnica de meditación y ascender al rango de aprendiz de mago de primer rango. En estos últimos días, al ver los estudios tan serios de Jasmine, Link había compartido con ella algunas experiencias sobre la meditación. Para su sorpresa, Jasmine parecía estar ansiosa por aprender más y comenzó a preguntarle a Link sobre su experiencia de meditación. A partir del día después de que Link comenzó a compartir, ella describía en detalle su progreso de meditación del día anterior. Jasmine ciertamente sabía cómo aprovechar una oportunidad. ¿Cómo sabrías? La reacción inicial de Jasmine fue de incredulidad. ¿No has ascendido a aprendiz de mago de primer rango? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Jasmine murmuró para sí misma y se dio la vuelta de repente. Sus ojos brillaron intensamente mientras bajaba la voz sorprendida. ¿Tú, tú, tú has ascendido a aprendiz de mago de primer rango? Sí. Link confirmó casualmente. Me ascendieron hace poco. Jasmine preguntó ansiosamente. ¿Ya lo informaste a la academia? No. Link negó con la cabeza. Oh mí. Jasmine jadeó, agarró el brazo derecho de Link y comenzó a sacudirlo vigorosamente, luciendo increíblemente emocionada. ¿Por qué no lo informaste? Alguien en el foro acaba de mencionar que los primeros cinco aprendices que sean promovidos en cada clase recibirán recompensas. El primero recibe cinco piedras mágicas y una brujería de anillo cero. El segundo recibe cuatro piedras mágicas y una brujería de anillo cero, y así sucesivamente. Después de los cinco primeros, no recibirás nada. No había visto esa noticia. Esta vez, Link se sorprendió de verdad. Olvidándose de las piedras mágicas, la brujería del anillo cero era algo que había estado buscando desesperadamente últimamente. Después de salir de la cafetería, de hecho sintió que su dispositivo inteligente portátil vibraba, pero aún no lo había revisado. Date prisa, es inmediato. Preséntate en la academia. Piedras mágicas, brujería, recompensas. Jasmine estaba actuando increíblemente ansiosa, deseando poder hacer que Link operara su dispositivo inteligente portátil de inmediato. Déjalo ir primero. Link recuperó su dispositivo inteligente con su mano izquierda mientras levantaba la barbilla para indicarle a Jasmine que dejara de sacudir su brazo derecho. Oh. Jasmine estaba tan emocionada que se olvidó de su insistencia en que lo dejara ir. Link desbloqueó su dispositivo inteligente, hizo clic en la aplicación oficial de la academia con un ícono de insignia e ingresó al sitio web oficial. De hecho, Link sabía cómo presentarse en la academia hacía mucho tiempo, pero no lo había hecho para mantener un perfil bajo. Ahora que ya había un favorito muy visible, ascender sigilosamente para quedarse con la recompensa sin sobresalir demasiado parecía ser el curso de acción ideal. Bueno, él solo había adivinado sobre las recompensas y no estaba seguro de recibirlas, así que se tranquilizó con este razonamiento. Después de seguir las instrucciones, Link completó su propia información. El sitio web oficial de la academia inició inmediatamente el proceso de verificación. Después de que Link lo autorizó repetidamente, un rayo de luz azul se emitió desde la cámara frontal de su dispositivo inteligente y comenzó a escanear su cuerpo. La luz azul permaneció fija en su frente como si estuviera atrapada. Link inmediatamente se adentró en su mar de conciencia, ajustó la relación sólida e ilusoria entre su runa y su reflejo, y luego liberó la protección de la técnica de cierre mental. La luz azul detectó la presencia de la runa y finalmente se trasladó a otras áreas. Un momento después, la luz azul se retrajo. En el dispositivo inteligente de Link aparecieron tres notificaciones consecutivas del sitio web oficial. Link grande, tras la verificación, has ascendido al rango de aprendiz de mago de primer rango, lo que te convierte en el tercer nublar en ascender en tu clase. Debido a esto, se otorgan como bonificación tres piedras mágicas estándar de primer nivel y una calificación de estudio gratuita para una brujería de zero range. Sigue con el buen trabajo. Link grande, tras la verificación, has ascendido al rango de aprendiz de mago de primer rango, cumpliendo con las condiciones básicas para recibir un subsidio anual de tres piedras mágicas estándar de primer nivel. Sigue con el buen trabajo. Link grande, tus recompensas y subsidios han sido depositados en el buzón que se encuentra afuera de la puerta de tu dormitorio. Recógelos lo antes posible. El tercer puesto, ni muy alto ni muy bajo, estuvo bastante bien. Link sintió satisfecho, salió del sitio web oficial de la academia, canceló todas las autorizaciones abiertas previamente y guardó su dispositivo inteligente. ¿No vas a recibir tu recompensa? Jasmine, después de haber visto todo el proceso de la operación de Link, se calmó, no tan emocionada como antes. Al ver que Link parecía tranquilo y estaba listo para leer un libro después de informar, preguntó con curiosidad. Si fuera ella, habría regresado corriendo a su dormitorio para conseguir su recompensa. Link respondió, para acceder al buzón es necesario verificar la identidad. A menos que alguien use la fuerza, no pueden abrirlo. Dado que es seguro, no hay necesidad de apresurarse, es decir, incluso si obtengo la recompensa antes, no puedo usarla de inmediato. ¡Oh! Jasmine hizo puchero, dando a entender que Link era paciente y ella no. Poniendo los ojos en blanco y poniendo una sonrisa agradable, Jasmine tiró con fuerza del brazo derecho de Link y susurró, Link, ascendiste al rango de aprendiz de mago de primer rango y ni siquiera me lo dijiste. Estoy molesta. A menos que compartas algunas experiencias conmigo. Link se quedó sin palabras. Bruja, ¿aquí estás de nuevo? Cuando estés a punto de ascender, compartiré mis experiencias contigo. Link dijo con seriedad, ascender al rango de aprendiz de mago de primer rango no es tan complicado. Incluso si te apresuras, no significa que siempre estarás por delante. No hay necesidad de hacerlo público. Sí, 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 tienes toda la razón. Jasmine lo interrumpió e imitó su tono. En nuestra etapa actual, todo es secundario al aprendizaje. Nuestro objetivo es ascender a un mago oficial lo más rápido y lo más pronto posible. Solo hemos cruzado un pequeño umbral y aún no es momento de relajarse. Es bueno que lo entiendas. Link asintió levemente, ya no queriendo entablar conversaciones ociosas y se concentró en leer su libro. Jasmine observó atentamente el rostro de Link durante un largo rato antes de darse vuelta para continuar con sus tareas. Por alguna razón, cuanto más en serio actuaba Link cada vez que ella coqueteaba o hacía payasadas, más cómoda se sentía con sus propios coqueteos y comportamientos juguetones. Se sintió como si la hubieran envenenado. Capítulo 17 Pasó el tiempo. Al caer la noche, se encendieron las luces. Link, después de terminar un día completo de clases y pasar algún tiempo en la biblioteca, regresó a su dormitorio bajo la luz de las estrellas, sin prisas. Pasó su identificación para abrir su buzón, que contenía dos cajas pequeñas y un sobre. Link sacó las cajas y el sobre y luego entró en su sala de estar. Primero abrió el sobre, dentro del cual había un cupón e instrucciones para su uso. Después de leer las instrucciones, Link se enteró de que el cupón se podía usar en el centro de comercio de brujería al lado de la biblioteca para seleccionar una brujería de anillo cero sin cargo. ¿Centro de comercio de brujería? Link iba a la biblioteca todos los días y podía ver el edificio cuadrado de un piso no muy lejos, pero nunca supo su nombre ni su función. No estaba marcado en el mapa del campus en su cerebro portátil. Como resultado, Link no sabía que podía comprar planos mágicos allí durante las primeras dos semanas. Pensándolo bien, tal vez la universidad no hizo público el centro de comercio de brujería a propósito. Después de todo, habiendo existido durante casi 1800 años, la universidad tenía un buen conocimiento de la psicología de los New Bloods como Link, que carecían de sentido de seguridad y siempre querían mantener las cosas en secreto. La universidad quería que los nuevos miembros supieran que no era necesario ocultar sus pequeños logros, que ni siquiera alcanzaban la categoría de éxitos. Había recompensas por informar de ellos con prontitud, de lo contrario, ni siquiera sabrían dónde comprar los planos mágicos. ¿Qué? ¿Has dicho librerías? Una brujería de anillo cero que vale cinco piedras mágicas de primer nivel estándar en el centro de comercio de brujería costaría al menos diez en una librería. Y ese es un precio de conciencia. Link guardó cuidadosamente el cupón, planeando ir al centro de comercio de brujería al día siguiente. Luego abrió las dos cajas, ambas conteniendo piedras mágicas estándar de primer nivel. Una caja contenía tres, y la otra también. La universidad tenía ciertas particularidades. Las recompensas eran sólo recompensas y los subsidios eran sólo subsidios. No se mezclaban. Link tomó uno de los hexaedros regulares de las piedras mágicas de primer nivel estándar, con la intención de observar más de cerca a las cautivadoras pequeñas bellezas. Pero cuando los dedos de Link tocaron la piedra mágica, el sistema de robo de cartas de kriptón, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, de repente se agitó. D. Se detectó un nuevo sistema monetario. Se está actualizando el sistema. Actualización completa, verifique lo antes posible. La mano de Link se quedó congelada allí, sin querer moverse por un rato. Con su comprensión de las propiedades del sistema para generar dinero, no significaba esta actualización que tendría que recargarse con piedras mágicas para robar cartas en el futuro. Sólo había robado una carta una vez y había planeado encontrar tiempo para trabajar para ganar dinero, ahorrar 10 monedas de oro y robar una segunda carta. En realidad no sabía si llegaría primero el día de mañana o un accidente. Con un profundo suspiro, reconociendo que no podía evitarlo, decidió que más valía afrontarlo más temprano que tarde. Link, resignado, invocó el panel del sistema. Enlace grande. Requisitos del mago. Cuarto rango intermedio. Nivel del mago. Aprendiz de mago de primer rango. Paquete de cartas. Ninguno. Utilizado. Tarjeta de aprendizaje técnica de cierre mental. Cantidad de cartas para robar. Cero. El primer robo sólo requiere un piedra mágica. Como era de esperar, las sospechas de Link se hicieron realidad. El sistema de apropiación de dinero se había encariñado con las piedras mágicas y había abandonado las monedas de oro y plata. Escupe. ¡Qué idiota! Link despreció profundamente este comportamiento del sistema pero luego, sin dudarlo, recargó una piedra mágica, redimiendo así una oportunidad de robar cartas. Sobre el cuerpo de Dios. Link lanzó silenciosamente una mejora. Dibuja. En un instante, el sistema completó una extracción de cartas simple y sin adornos y el panel se actualizó silenciosamente. Enlace grande. Requisitos del mago. Cuarto rango intermedio. Nivel del mago. Aprendiz de mago de primer rango. Paquete de tarjetas. Tarjeta de talentos. El talento botánico de Pomona Sprout. Utilizado. Tarjeta de estudio técnica de cierre mental. Veces para robar cartas. Cero. Diez piedras mágicas estándar de primer nivel. TSK. Es otra carta del mundo de Harry Potter. Sin dudarlo, Link utilizó inmediatamente la carta de talento que acababa de robar. Siendo el director del colegio Uflepuf y el profesor principal de herbología en la Escuela Hogwarts de Magia, Link notó una diferencia tan pronto como usó la carta de talento. Todas las dudas y preguntas anteriores de Link sobre botánica desaparecieron. Cada lección que había tomado durante el último mes y el conocimiento que había adquirido mediante el estudio autodidacta fueron integrados y comprendidos inmediatamente. El efecto fue inmediato. Buena relación calidad-precio. Link no desacreditó el sistema por su alto costo, sino que lo elogió. La gente no debería engañarse a sí misma. Después de cerrar el panel del sistema y guardar las piedras mágicas restantes, Link se refrescó, se quitó el cansancio, realizó su meditación diaria y se fue a dormir. El día siguiente. Link llevó sus cartas y piedras mágicas, salió del dormitorio y se dirigió al centro de comercio de brujería. El nivel de automatización en Ravensmouth Biological and Medical College es extremadamente alto. Aparte de los nuevos reclutadores de estudiantes y los profesores en el momento de la inscripción, Link nunca ha visto a ningún otro miembro del personal. La mayoría de los asuntos del campus los gestiona la nueva sangre, que utiliza sus tarjetas de identidad y sus dispositivos inteligentes personales. El resto lo gestionan marionetas mecánicas inteligentes. El centro de comercio de brujería no tenía personal y funcionaba completamente mediante automatización inteligente. La puerta principal del Tread Center estaba cerrada herméticamente. Link miró a su alrededor durante un rato y encontró un dispositivo de control de acceso en el lado izquierdo de la puerta principal. Después de pensarlo un rato, Link sacó su tarjeta y la presionó en el dispositivo de control de acceso. La puerta principal se abría por ambos lados. Al ingresar al centro de comercio, Link descubrió que solo una sala estaba abierta para su uso y las pequeñas puertas en las tres paredes estaban cerradas. En el centro de la sala había un dispositivo interactivo con una gran pantalla. Link encontró una ranura e insertó su tarjeta en el lector de tarjetas del dispositivo interactivo. La gran pantalla se iluminó, mostrando un directorio de brujería de anillo cero, que era largo y estaba dividido en categorías según los tipos elementales. Link examinó el directorio de brujería del sistema de agua de anillo cero durante un rato y finalmente seleccionó la técnica secundaria lluvia brumosa. Se trata de una brujería funcional que condensa los elementos del agua y el poder mágico en nubes o una lluvia ligera. Las nubes tienen efectos sigilosos, confusos y alucinógenos, mientras que la lluvia nutre las plantas. Después de hacer su elección, una pequeña puerta en la pared izquierda se abrió, revelando una pequeña abertura desde donde se extendía una bandeja. Link se acercó rápidamente y recogió el pergamino sellado de la bandeja. Este tipo de pergamino se utiliza específicamente para grabar planos mágicos. Para abrirlo, primero debe estar vinculado al poder espiritual del usuario, después de lo cual otros no pueden abrirlo. De esta manera, la organización de magos puede evitar al máximo la fuga y el flujo de planos mágicos. Después de guardar el pergamino, Link no se apresuró a irse. En lugar de eso, sacó todas sus pertenencias, cinco piedras mágicas estándar de primer nivel y las insertó una por una en la ranura de recarga del dispositivo interactivo. Dado que tiene una gran afinidad con los elementos agua y madera, lo más adecuado para él es estudiar la brujería del sistema agua, la brujería del sistema madera y la brujería de sistemas compuestos duales agua y madera. Sin embargo, la brujería compuesta se clasifica como brujería de primer anillo. Para aprenderla, primero debe convertirse en un aprendiz de mago de tercera clase y sólo entonces puede aprenderla cuando está a punto de ser promovido a mago oficial. Por lo tanto, durante las etapas de aprendiz de mago de primer y segundo rango, Link sólo podía aprender brujería del sistema de agua y brujería del sistema de madera por separado. Después de algunas comparaciones, Link eligió un sistema de brujería de madera de anillo cero llamado técnica de inducción del nacimiento. Su finalidad es hacer que las semillas de las plantas germinen sin sufrir daños y que las plantas maduren en muy poco tiempo a costa de perder su función reproductiva. Sin embargo, la técnica secundaria de lluvia brumosa combina bien con la técnica de inducción del parto. Si se aplica rápidamente una técnica de lluvia brumosa secundaria después de cultivar una planta utilizando la técnica de inducción del nacimiento, la planta no perderá su función reproductiva. Capítulo 18 Link había deliberado cuidadosamente antes de hacer esta combinación. Había tres razones. En primer lugar, los beneficios de la técnica de cierre mental fueron evidentes, lo que justificó el uso completo del talento botánico de Pomona Sprout. En segundo lugar, ya fueran ofensivas o defensivas, el daño conjurado o desviado por la brujería del anillo cero no se consideraba alto. Numerosos objetos rúnicos podían cumplir una función similar. No era vital aprenderlos en esta etapa, ya que sus beneficios eran mínimos. Por último, era sostenible y podía ayudar a ganar piedras mágicas. El foro contaba con una sección de trabajo estudio donde se publicaban avisos de contratación para trabajos a tiempo parcial. Juan Dolan que estaba cansado de estudiar, de vez en cuando navegaba por el foro para relajarse. Allí vio anuncios de empleo de varios jardines botánicos de la academia que buscaban trabajadores a tiempo parcial para el cultivo de semillas y el cuidado de plantas. Link se sintió tentado en ese momento. Este tipo de trabajo no sólo podía comprobar los conocimientos que había aprendido y conectar la teoría con la práctica, sino que también le permitía ganar piedras mágicas. Era prácticamente perfecto, salvo por el hecho de que Link no dominaba ninguna brujería relacionada para postularse al trabajo. Así fue como Link tomó esta decisión. De lo contrario, dada la naturaleza estable de Link, habría elegido dos brujerías defensivas para mejorar su capacidad de supervivencia. Después de conseguir los pergaminos, Link abandonó el centro de comercio de brujería. En lugar de dirigirse directamente al edificio académico, primero fue a la biblioteca cercana para pasar un tiempo. Salió tan temprano precisamente porque no quería que la gente lo viera o al menos no quería que mucha gente lo viera. Ahora que caminaba desde allí hasta el edificio académico, lo más probable era que la gente adivinara que acababa de salir del centro de comercio de brujería. No es que esto fuera algo vergonzoso, pero Link simplemente quería mantener un perfil bajo. Después de todo, la mayoría de los aprendices de mago de primer rango con calificaciones de quinto nivel aún no habían anunciado sus promociones. Si la gente descubriera que Link, a pesar de su calificación intermedia de cuarto nivel, los había equipsado al ascender primero a aprendiz de primer rango, probablemente provocaría problemas innecesarios. Siempre fue mejor tener menos problemas para una vida más tranquila. Después de pasar algún tiempo en la biblioteca, Link llegó al aula casi a la misma hora que de costumbre. Jasmine ya estaba dentro esperando. Desde que empezó la escuela, esta era la primera vez que ella llegaba antes que Link. El interés por el chisme era, en efecto, el motivador más poderoso de los seres humanos. La disciplina apenas entraba en juego. Después de una breve conversación en la que le informó a Jasmine de sus opciones, Link dejó de hablar. No había nada importante que discutir. Link ni siquiera había abierto el pergamino y no estaba muy seguro de la forma del plano mágico y mucho menos de compartir sus ideas. Las clases continuaron como de costumbre y él pasó su tiempo habitual en la biblioteca. Regresó al dormitorio por la noche. A pesar de haber adquirido los planos mágicos, Link no demostró impaciencia y mantuvo la rutina que había establecido a lo largo del mes. Ante los grandes acontecimientos, es necesario mantener la tranquilidad en lo más profundo de uno mismo. Una vez en su habitación y sintiéndose centrado, Link sacó el pergamino inscrito con el plano mágico de la técnica de lluvia brumosa secundaria y lo abrió con poder espiritual de una manera específica. Una estructura tridimensional construida a partir de dos círculos concéntricos que se cruzaban apareció gradualmente en el mar de conciencia de Link. Tras una inspección más cercana, Link descubrió que todos los elementos esenciales, la runa de voluntad, la runa elemental y la runa de regla, estaban presentes. La runa de la voluntad, transformación, ocupaba la posición central. Formaba un plano circular en dirección horizontal con las runas elementales afinidad con el elemento agua y cohesión con el elemento agua. Y un plano circular en dirección sagital con las runas de la regla control de temperatura y conversión entre el estado líquido y gaseoso del agua. La intersección vertical de los dos círculos dio como resultado el modelo mágico secundario de la técnica lluvia brumosa. Como era sólo una brujería de anillo cero, este modelo mágico no era complejo. Los aprendices que tenían experiencia con la meditación ya tenían bastante práctica en la formación de estructuras tridimensionales a partir de múltiples runas. Por lo tanto, la dificultad de formar un modelo mágico no radicaba en su creación, sino en el conocimiento involucrado. Por ejemplo, en el caso de la técnica secundaria de la lluvia brumosa, para construir el modelo mágico en su mar de conciencia, los aprendices primero tenían que comprender los diferentes estados del agua y los mecanismos de sus transformaciones. En segundo lugar, necesitaban saber cómo se formaban y disipaban la niebla y la lluvia en la naturaleza. Por último, tenían que comprender por qué la niebla espesa podía oscurecer la visión y causar desorientación, y cómo el agua de lluvia contribuía al crecimiento de las plantas. Muchos de estos aspectos no se pueden aprender simplemente en libros, sino que también requieren la observación de fenómenos naturales, el análisis y resumen de los hallazgos y la realización de experimentos para adquirir experiencia práctica y comprenderlos. Una vez que comprendieran estos fenómenos naturales y dominaran el conocimiento, delinear las reglas rúnicas sería fácil y la construcción del modelo mágico fluiría sin problemas. La técnica secundaria de lluvia brumosa era una brujería funcional que carecía de poder destructivo, lo que significaba que no era necesario restringir su uso a la sala de pruebas mágicas. Link activó varios comandos en su dispositivo inteligente personal y la sala cambió instantáneamente al modo experimental, activando la pantalla protectora gratuita disponible cuatro veces por semestre. Una luz tenue envolvía las paredes, el suelo, el techo y los muebles de la habitación. Sin preocupaciones, Link intentó construir el modelo mágico de la técnica secundaria lluvia brumosa. No hubo problemas para delinear la runa de voluntad, la runa elemental o la runa de regla, pero cuando los dos círculos concéntricos estaban a punto de cruzarse en un ángulo recto, el modelo mágico colapsó de repente. Después de un análisis cuidadoso de la causa del fallo, Link concluyó que el problema clave era su falta de observación directa del proceso de evaporación del agua en vapor y la posterior condensación en niebla o lluvia. Eso no era un problema. Solo necesitaba observar el proceso natural con más frecuencia o realizar algunos experimentos de simulación para resolverlo. Después de esto, Link sacó el pergamino con el plano mágico de la técnica de inducción del nacimiento y lo abrió usando su poder espiritual de cierta manera. Una estructura tridimensional similar a un árbol emergió lentamente en su mar de conciencia. La runa de la voluntad, activación, forma las raíces en la base. Las runas elementales afinidad con el elemento madera y reunión con el elemento madera forman el tronco y las runas de la regla brote y crecimiento forman las ramas. No había semillas de plantas ni plantas en macetas en el dormitorio, por lo que Link no intentó construir el modelo mágico de la técnica de inducción del nacimiento. Con el salón de la mente formado usando la técnica de cierre mental, Link había recordado completamente los modelos mágicos de la técnica de lluvia brumosa secundaria y la técnica de inducción del nacimiento. Esto lo salvó del dilema que enfrentaban otros novicios, quienes tenían que sacar el pergamino repetidamente para referencia y memorización cada vez que aprendían brujería. Después de conseguir los dos pergaminos, Link comenzó su meditación diaria. El esfuerzo persistente produce éxito, el trabajo acumulado conduce finalmente al mar. Al día siguiente, antes de dirigirse al edificio académico, Link visitó el edificio de experimentos. Después de pasar su tarjeta de identidad para abrir un pequeño laboratorio del sistema de agua, Link se familiarizó con los procedimientos de operación de varios equipos experimentales y luego comenzó el punto culminante del día, la formación y disipación de la niebla y la lluvia. Después de una ronda de experimentos, observaciones y análisis, a Link no le importó si sus hallazgos eran suficientes para construir el modelo mágico secundario de la técnica de lluvia brumosa, sino que abrió otro pequeño laboratorio del sistema de madera. La germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas también necesitaban observación y análisis. Capítulo 19 Después de completar dos experimentos, Link llegó al aula. De manera bastante inusual, aparte de Yasmín, hubo algunos New Bloods que llegaron temprano. Con una mirada rápida, Link se dio cuenta de que todos eran New Bloods conocidos por su alto perfil y entusiasmo por la socialización y el entretenimiento. Se animaron y empezaron a estudiar. Una suposición flotó en la mente de Link. Sin prestar mucha atención, Link se sentó junto a Yasmín y después de pensarlo un rato, sacó un trozo de papel y escribió en él. El pergamino del plano mágico ha sido abierto, su estructura es similar a las técnicas de meditación, ambas son tridimensionales, por lo que puedes concentrarte en esta parte de tu meditación. Además, la proporción de runa de regla en el plano mágico es bastante alta. Sin embargo, sin comprender a fondo el conocimiento relacionado, no podrás construir la runa de regla. Este conocimiento no sólo proviene de los libros, sino también de la observación de la naturaleza y la realización de experimentos. Sólo mediante la comprensión y la práctica podrás tener éxito. Destruir después de leer. Después de terminar la nota, Link la dobló y se la entregó a Yasmín. Yasmín giró la cabeza y sus ojos verde esmeralda llenos de deseo se fijaron en Link. Se sonrojó tímidamente y dijo, ¿es ésta una carta de amor que me escribiste? Estoy tan feliz. Link exhaló pesadamente, puso los ojos en blanco e ignoró a Yasmín que se estaba volviendo caprichosa, comenzó a leer botánica, repasando el contenido sobre germinación y cultivo. Si bien con el talento botánico de Pomona Sprout ha integrado el conocimiento relacionado que estudió por su cuenta y aprendió en clases anteriores, siempre es beneficioso refrescar su memoria. Yasmín, al notar esto, detuvo su travesura y abrió la nota para leerla con atención. Después de varios minutos de leer repetidamente la breve nota de menos de 130 palabras, la rompió en pedazos y los guardó en su pequeña bolsa, planeando tirarlos al inodoro de su dormitorio o del edificio escolar más tarde. Después de hacer todo esto, Yasmín no pudo evitar sonreír. Estar informada de estos dos mensajes sobre el plan mágico con antelación la hizo extremadamente feliz. Después de todo, podría hacer los preparativos correspondientes con anticipación. Una vez que complete el primer nivel de la técnica de meditación y sea promovida a aprendiz de mago de primer rango, podrá saltarse la etapa de tanteo e ir directamente al punto en el que obtenga el pergamino del plano mágico. De esta manera no se quedaría muy atrás. Lo que hizo a Yasmín aún más feliz fue que la decisión de formar un vínculo profundo con Link ahora parece ser una decisión extremadamente sabia. Los beneficios son realmente infinitos. Vale la pena actuar de forma linda y encantadora de vez en cuando. Sin embargo, Link es realmente un poco rígido, siempre tan serio. El tiempo pasó rápido. Pasó volando una semana. Durante estos siete días, Link recorrió en bicicleta el dormitorio, el comedor, el edificio de enseñanza, la biblioteca y el piso experimental. Yasmín, después de una cuidadosa consideración, decidió elegir la técnica de inducción del nacimiento como su primera brujería de anillo cero en el futuro, por lo que también siguió a Link al piso experimental varias veces para observar y experimentar sobre la germinación y el cultivo. Las razones son sencillas. En primer lugar, tiene una alta afinidad por el elemento madera, con una afinidad moderada por el elemento agua y el elemento tierra, por lo que es natural que priorice el aprendizaje de la brujería del sistema madera. En segundo lugar, Link empezó a aprender la técnica de inducción del parto antes que ella. Puede compartir sus experiencias e incluso enseñarle personalmente lo que le ahorrará tiempo y energía. ¿Por qué no hacerlo? Link sabía exactamente lo que Yasmín estaba pensando, ya que ella le había informado con franqueza al principio. Link no hizo comentarios sobre el plan de Yasmín de usarlo como trampolín y crecer ella misma. No estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propia forma de vivir. Siempre y cuando no afecte sus propios estudios, Link también está feliz de compartir sus experiencias y enseñarle conocimientos a Yasmín. El aprendizaje es un proceso y la enseñanza es otro proceso. Muchos conocimientos que creíamos haber comprendido plenamente durante el proceso de aprendizaje a menudo aportan perspectivas nuevas y diferentes durante el proceso de enseñanza. Durante los siete días de alternancia entre aprendizaje y enseñanza, Link completó con éxito todos los preparativos necesarios para la técnica de lluvia brumosa secundaria y la técnica de inducción del nacimiento, las dos brujerías del anillo cero. En el dormitorio, sala de estudio. El escudo protector ya había sido activado. Link se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, mientras su conciencia se hundía en el mar de la conciencia. La superficie del lago todavía estaba clara y azul, reflejando la biblioteca en la orilla del lago y el triángulo equilátero de runas en el cielo. Después de la meditación continua durante este periodo, el triángulo equilátero de runas se volvió cada vez más sólido, impartiendo una sensación de pesadez. En cuanto a cuanto ha aumentado su poder espiritual, Link no lo ha probado y no está claro. Pero comenzó a practicar gradualmente la segunda capa de la técnica de meditación, dibujando un círculo circunscrito en el triángulo equilátero de las runas y construyendo una runa refinadora en el otro extremo del diámetro donde se encuentra el vértice del triángulo. Refinación también era una runa de voluntad que actuaba sobre el poder espiritual. Su función era purificar y templar el poder espiritual. Junto con la runa de voluntad derivación, estas runas aseguraban el rápido crecimiento del poder espiritual sin volverse insustancial. Debajo de la estructura de las runas de la técnica de meditación, un modelo mágico compuesto por dos círculos concéntricos que se entrecruzaban comenzó a tomar forma lentamente. En el momento en que los círculos se cruzaron, Link abrió los ojos y, con un pensamiento, una espesa niebla se extendió rápidamente por la sala de estudio. Link recordaba vagamente la clasificación de la niebla de su vida anterior, donde la niebla espesa era el nivel más alto, nivel 4, y el estándar era una visibilidad inferior a 50 metros. Sin embargo, la niebla generada por la técnica secundaria lluvia brumosa redujo la visibilidad a menos de 10 metros. ¿Es este el poder de la brujería? Link se sorprendió. Era apenas un principiante, con mucho margen de mejora en la técnica secundaria de lluvia brumosa. ¿En el futuro no sería capaz de crear otro tipo de ceguera? La comprensión de Link del término extraordinario no pudo evitar profundizarse un poco. Siendo sólo un aprendiz de mago de primer rango, y teniendo sólo una brujería de anillo cero, podría matar a todos los caballeros de la jurisdicción del Visconde Holiday si juega bien sus cartas. Recuperando la compostura, Link descartó el plano mágico de la técnica secundaria de lluvia brumosa. La espesa niebla en la sala de estudio se disipó rápidamente. El aire se volvió ligeramente húmedo. Después de ajustar brevemente su estado, Link tomó una maceta que estaba a su lado. Una semilla llamada flor dormilona ya estaba enterrada en la tierra de la maceta. Link hundió su conciencia en el mar de la conciencia y volvió a construir el plano mágico para la técnica secundaria de lluvia brumosa. Esta vez cayó levemente una lluvia un poco más pequeña que el tamaño de la maceta. Antes de que dejara de llover, Link construyó una vez más el plano mágico en forma de árbol de la técnica de inducción del nacimiento en el mar de la conciencia. Una ola de alegría de una vida fresca transmitida al corazón de Link. Después de bañarse en la lluvia silenciosa y nutritiva y ser estimulado por una fuerte fuerza vital de la técnica de inducción del nacimiento, la semilla de la flor del sueño germinó rápidamente y maduró completamente en cuestión de minutos. Comenzaron a difundirse cadenas de aromas con efecto calmante y favorecedor del sueño. Capítulo 20 Link disolvió el plano mágico de la técnica de inducción del nacimiento y su mar de conciencia volvió a la normalidad. Un plano mágico sólo era similar a la técnica de meditación en la forma, siendo ambas estructuras tridimensionales. En general, la brujería no requería que la estructura del plano mágico fuera grabada en el mar de la conciencia como lo hacía la técnica de meditación, en cambio, se construía cuando era necesario y se disolvía una vez que se agotaba. La brujería que debe ser marcada en el mar de la conciencia se llama brujería del destino, una de las condiciones para que un aprendiz de mago de tercera clase sea promovido a mago oficial. Todos aquellos que podían usarse como brujería del destino eran brujería de primer anillo finamente seleccionada. Nadie marcaría los planos mágicos de la brujería del anillo cero en el mar de la conciencia, ya que desperdiciaría un espacio no tan abundante. No todos tienen tanta suerte como Link, quien logró crear un vasto mar de conciencia con la técnica del sello cerebral y construyó un salón de la mente que podía usarse de manera eficiente. Link era muy consciente de la singularidad de su mar de conciencia. La técnica de meditación contenía registros relevantes y Jasmine le había dicho que su mar de conciencia era como una habitación pequeña y estrecha. Por supuesto, el mar de la conciencia de un mago no era estático. Crecía gradualmente con la mejora de los reinos de meditación y el avance del nivel del mago hasta llegar a transformarse en varios niveles clave. Por ejemplo, un aprendiz de mago de tercera clase es promovido a mago oficial de primera clase. Un pensamiento de seguir desarrollando y utilizando su mar de conciencia especial surgió débilmente en la mente de Link. Pero lo reprimió por ahora y no reflexionó más sobre ello. Cuanto más conocimiento adquiría, más consciente era Link de sus deficiencias. Antes de tener suficiente conocimiento y confianza, Link no arriesgaría su mar de conciencia. La técnica del sello cerebral era única, pero no omnipotente. Después de colocar la maceta de la flor del sueño junto a su cama, Link regresó a su estudio, quitó el escudo protector, sacó un nuevo cuaderno en blanco y registró todos los puntos de conocimiento sobre la técnica de lluvia brumosa secundaria y la técnica de inducción del nacimiento acumulados con el tiempo, incluidas las experiencias de hoy obtenidas al dominar los dos hechizos de brujería de anillo cero. Después de terminar de escribir, Link sumergió su conciencia en el mar de la conciencia, organizó los recuerdos relevantes en el reflejo submarino de la biblioteca y luego comenzó su meditación habitual antes de dormir. Con el tiempo, la comprensión se profundiza. Al día siguiente, Yasmín dedujo el hecho de que Link había aprendido brujería a partir de varios detalles discretos. Pero ella se mantuvo evasiva y no expresó sus sospechas. Si Link no lo mencionara, actuaría como si no lo supiera. De camino del laboratorio al aula, Yasmín inició una conversación. Link, ¿recuerdas al tipo que te amenazó ese día? Sí. Link asintió. Descubrí que su nombre es Eric, un aprendiz de mago de segundo rango en su tercer año, y es el lacayo de Revers Francis, el vicepresidente de la Asociación de Ayuda Mutua a Nueva Sangre. Yasmín continuó, él estuvo detrás de una chica el año pasado y se esforzó mucho para conseguirla. Cuando estaba a punto de lograrlo, Rivers se entrometió, atormentó a la chica durante unos meses y luego la descartó. Desde entonces, en lugar de odiar a Rivers, Eric se convirtió en su lacayo e incluso está ayudando a Rivers a encontrar nuevos objetivos. Después de una pausa, Yasmín continuó, varias chicas que fueron atormentadas por Rivers y yo compartimos un rasgo en común, todas tenemos cabello rubio y ojos azules. Creo que Eric planeó que Rivers se fijara en mí. MMM. Link respondió y luego aconsejó, ten cuidado, no aceptes comida ni bebida de extraños, no te emborraches y no te dejes llevar fácilmente afuera por la gente. Lo haré. Yasmín se cepilló el cabello detrás de las orejas y su voz sonó sombría. Hace algún tiempo, Rivers Francis fue ascendido a aprendiz de mago de tercera clase y es muy probable que se convierta en un mago oficial antes de entrar en su cuarto año. Me preocupa que pueda recurrir a tácticas deshonestas para lidiar contigo. Aunque la universidad no permite peleas privadas, el castigo para Rivers no sería severo si algo sucediera. Ante esto, Link se rió, no te preocupes demasiado, basta con estar alerta. Come y bebe como siempre, estudia como debes y aumenta tu nivel de mago rápidamente, luego no habrá nada de qué preocuparse. Por ahora, manejemos las cosas como vengan. Aún hay que ser más cauteloso. Yasmín le advirtió. Parecía aprensiva, después de todo, su búsqueda del placer le causaba problemas a ella y a Link, especialmente a este último. Al ver esto, Link no expresó sus palabras tranquilizadoras ni intentó aliviar la ansiedad de Yasmín. Cada uno tuvo que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Para muchas cosas, si uno no tuviera sus contratiempos, no conocería sus límites. Sin embargo, debajo de la apariencia despreocupada de Link, se sentía un poco incómodo al sentir su ballesta de manga que llevaba en su muñeca izquierda. Confiar únicamente en una ballesta de manga que rompe hechizos con solo tres flechas de ballesta para garantizar su seguridad no era realista. Tengo que ganarme algunas piedras mágicas. No puedo esperar más. Link tomó una decisión en silencio, dispuesto a darlo todo para trabajar, convertirse en trabajador, ganar piedras mágicas y armarse. Al ingresar al aula, Link sacó su computadora portátil y llenó la información para solicitar el trabajo de medio tiempo en el jardín botánico. La respuesta llegó rápidamente, estableciendo una hora y lugar para la entrevista que, si la aprueba, podría comenzar a trabajar lo antes posible. Las clases del día terminaron. Después de cenar, en lugar de ir a la biblioteca como de costumbre, Link fue al lugar acordado para la entrevista, que también podría ser su futuro lugar de trabajo a tiempo parcial, el tercer jardín botánico del campus primario de la Facultad de Biología y Medicina de Ravensmoos. Cuando Yasmín se enteró del arreglo de Link, no fue sola a la biblioteca, sino que regresó al dormitorio. Después de enterarse de los delitos pasados de Rervos Francis, se sintió algo incómoda y sensible. Senla encasulado, ella se negó firmemente a actuar sola. Link vio la actitud y el comportamiento de Yasmín y luego se volvió más decidido. La autosuficiencia es necesaria para la seguridad en un mundo extraordinario. Sin energía, no hay seguridad. Con la guía del mapa en su computadora portátil, Link encontró el tercer jardín botánico. La gran puerta estaba cerrada herméticamente, pero una pequeña puerta para el tránsito peatonal estaba abierta. Una niña de la misma edad que Link esperaba afuera. ¿Enlace grande? La voz de la niña era fría e indiferente, un nuevo estudiante que se unió este año. ¿Realmente dominas la técnica de lluvia brumosa secundaria y la técnica de inducción del parto? Al escuchar el tono de la chica, Link respondió con seriedad, puedo demostrarlo en el acto. MMM. La chica miró a Link con atención, dejó un comentario antes de darse la vuelta y entrar, no hay necesidad de hacer demostraciones. Si algo sale mal, tú asumirás la responsabilidad. Entonces, apruebo, ¿cuándo puedo empezar a trabajar? Link llamó a la figura de la niña que se alejaba. Ven mañana a la misma hora y usa tu documento de identidad para entrar. La niña ni siquiera miró hacia atrás y la pequeña puerta se cerró sola. Link se rascó la cabeza, sin entender muy bien por qué la actitud de la chica era tan fría y renuente. Olvídalo, no pienses en ello. Al poco rato, Link desechó ese pensamiento. Lo más importante fue que consiguió el trabajo que paga dos piedras mágicas estándar de primer nivel al mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!